Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon competitivo aquí con Folagorra Vamos a perder puntitos por supuesto porque, bueno, acabo de ver este equipo, me ha gustado No he probado ningún combate con este equipo, pero eh, la verdad es que me ha gustado bastante Tenemos a Nihilate con Puño de Naje, Puño Furia, Demolición y Puño Hielo con Chaleco Asalto Sin Protect y la verdad es que me da un poquito de miedo, pero que puede tanquear bastante Luego tenemos a Grimmsnarl, amigos, Grimmsnarl con reflejo, con pantalla de luz, este Pokémon me encanta Vais a ver lo que va a tanquear a Nihilate, es una locura, vais a flipar con a Nihilate, no digo nada y lo digo todo Y luego me apetecía también jugar con Volcarona y la verdad que Volcarona con Danzaleteo, Zumbido, Onda Ignea, Protección y el Tera Agua Creo que también puede ser bastante, bastante bueno Luego tenemos a Gastrodon, que bueno, como colector la verdad que puede funcionar detrás de un Volcarona, etc, etc La verdad que puede ir muy bien, con Tierra Viva, Rayo, Hielo, Recuperación y Niebla Clara Para el tema de los Dondozos, este es un counter de Dondozos que flipas Y con Cinta Experto que hace que los movimientos super eficaces golpen más, creo, si la mano me falla, creo que sí Si la gente dice que no, pues la verdad que no tengo ni idea Luego tenemos a Mia Euscarada, que tiene Truco Floral Carantoña, pega de locos e ida y vuelta Para evitar, por si acaso hay alguien que le quiera atacar Pues bueno, ida y vuelta porque tiene Vida Esfera Y supongo que será 2-5-2 en ataque y 2-5-2 en ataque especial Y luego tiene un Corviknight, amigos Tiene un Corviknight sin protección Con cabeza de hierro, con pájaro usado, con respiro y con viento afín Tampoco tiene defensa férrea Iron Defense Lo cual me sorprende, la verdad Es un equipo interesante Vamos a ver qué tal nos funciona, vamos a ver qué tal nos va Lo tomamos prestado y vamos a echar un par de combates Espero que por lo menos ganar Espero, espero por lo menos, perdón Ganar un combate al menos, yo creo que sí Porque es que el Grimmsnard, tío, es un buen Pokémon, eh Grimmsnard metiendo reflejo, no sé qué, no sé cuánto La verdad que está bastante, bastante bien Bueno, eh, puesto 12.000, chicos ¿Qué quieres que te diga? La verdad que es que en cuanto a puesto me da vergüenza Me da vergüenza, la verdad Estuve el otro día jugando con este equipo Este equipo es bastante bueno, la verdad El equipo de Don Dozo que subí un vídeo ayer Pues lo estuve jugando después de grabar el vídeo Y gané todas, o sea, me quedé con... Bueno, soy ahora mismo 91-84 O algo así por el estilo, así que, bueno Vamos con Asada, vamos a ver qué tal funciona Vamos a ver qué tal funciona la vaina Vamos a ver qué tal este equipo que se llama Asada V2 Seguramente pueda haber una Asada V3 Porque yo le cambiaría algo Y quizá le metería alguna protet Eh, el Anihilate yo lo jugaría quizá con Bull Cap Con Puño Furia, Puño de Renaje y Protet Más que con lo que tiene Pero si lo tiene así es porque de verdad puede tanquear todo Y que el Puño Furia al final si lo tanquea Pues te golpea muy duro Vale, tenemos Ojito con el Dunsparce No es Dunsparce, es tu Dunsparce Que te puede meter Dunsparce tiene la habilidad Dicha Que es la habilidad que tenía el Togekiss, ¿vale? Y con el... Con el ataque este que... Con el ataque este que se revuelve Que se sube la defensa y la precisión ¿Cómo se llama ese ataque, tío? Ah, no me sale el nombre del ataque Me cago en la cobra Bueno, tiene un ataque que hace que Se suba la precisión Y que no falle nunca el ataque Avalancha Y con Avalancha, con la habilidad D... Enrosque es el ataque Con esa habilidad hace que pueda... O sea, que gol... Vamos Eh... Eh... Hace que flinche prácticamente todo lo que le eches encima Si encima tiene el pañuelo elegido Aunque no puede tener el pañuelo elegido Porque si no, no podría hacerlo del Enrosque y tal Puede golpear... Vamos, que puede ser un buen Pokémon, honestamente A ver... Eh... Train A se llama el pibe Tiene un Wevile también Honestamente no sé con qué ir, ¿eh? Creo que... A ver, meter el reflejo puede ser interesante Pero me está dando miedo... El pájaro me da un poquito de miedo, la verdad Así que lo mismo... No voy con Grimm, ¿eh? Lo mismo en vez de con Grimm Anicilip Corbinite Bueno, es que con Grimm tengo que ir, ¿eh? Tengo que ir con Grimm 100% yo creo Grimm reflejo Tiene que aguantar al Mousehole Y luego Anicilip con... Eh... Puño... Vale, vamos con esto Detrás Corbinite Aquí lo hace bien Vale, Corbinite Y mi Auscarada Y finalizamos La verdad que... Se me ha ido un poco el tiempo La verdad, se me ha ido un poco el tiempo Pero bueno Vamos para allá A ver qué hay A ver qué me hacen A ver qué tal Va a intentar... Es que no sé si va a jugar con Mousehole O va a jugar con el Indidi Y el... Y el Armarouge Que me da muchísimo asco, la verdad Bueno, es el... El Ranked 6.000, ¿no? Así que no está mal Si le ganamos Es posible que lleguemos a 11.000 y pico de rango A ver... Efectivamente, Mousehole Vale, Mousehole con Anicilip Lo cual... Pues no está nada mal La verdad, no está nada mal A ver... Esto... Podría tirar... Eh... Choque Anímico Y Rage Fist Y le mata, seguro Pero también te digo que El Mousehole mataría al Grimsnar Entonces, para eso prefiero meter reflejo Meto reflejo aquí Y a ver... Me puedo hacer Encanto Me puedo hacer Encanto Me puedo bajar la tal Voy a... Voy a hacer Puño de Naje Es que, claro A lo mejor el pibe este tiene Demolición ¿Creéis que puede tener Demolición? No sé si lo jugar con Demolición Va a hacer Ballcap Ball... Bullcap, perdón, yo creo Bueno, venga, va Vamos para allá Voy a hacer lo típico Vale Él hace Teratipo Teratipo What? Teratipo ¿Qué? Hostia Oh, Teratipo Fantasma Qué hijo de la gran vergota Pues me la lío aquí, eh Me la ha liado, la verdad Me la ha liado bien liado, cabrón Me la ha liado bien liado No te lo niego Bueno, reflejo Ah, que va a hacer paliza, ¿no? Hostia, chaval Vaya liada Vaya liada, tío Vaya liada, tú Pues me la acaba de liar Increíble, la verdad Me la acaba de liar Bueno, no pasa nada Me mata, eh Me mata de un golpe Cien por cien, ¿no? GG La verdad que me la ha liado Bastante bien liada, eh El hijo puta Me la ha liado bien liada Me la ha liado bien liada, eh A ver Este es el típico equipo Que en best of three No me la vuelve a liar Ya te lo digo yo Pero aquí Honestamente Me la ha liado bien liada Encima A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Pantea luz Choque anímico Es que me tengo que agarrar a este, tío Me lo tengo que agarrar cien por cien Choque anímico pájaro osado Vale No muere No muere Pero el rage fish Es que a mí se me mata O sea Si el puño furia mata al corvinite He perdido Definitivamente he perdido Definitivamente Que yo creo que lo puede aguantar Porque tengo el reflejo Vale, lo aguanta Ok Vale Tiene que morir, ¿no? Si no le mata al choque anímico Que es posible que no le mate Es posible que no le mate Me voy a cagar en Jesucristo, amigos No me lo puedo puto creer No me lo puedo puto creer No le mata, tío Tampoco Oh my fucking god Paraban, pam, param Tenía que haber hecho esto La verdad Bueno Voy a cargarme la Nihilip Y después vemos Protect Vale, veo que es tontito Doble prote ¿Por qué? Si llegó a hacer viento afín Le hubiese destrozado, ¿eh? Lo hubiese destrozado Si llegó a hacer viento afín ahora Pero claro ¿Por qué hace doble prote? Para los restos Para que no le mate el choque anímico Pues muy posiblemente Pues voy a hacer terada Y me va a sudar toda tu polla, ¿eh? A lo mejor para la prote 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 Bueno, este está muerto Así que me da igual A ver Para instalear pantallas Da igual las pantallas Honestamente Bueno, Tera Hada Más que nada para que le mate El choque anímico Porque si no, no le mata Si no, no le mata Muy bien ¿Qué tienes señuelos, chicos? Puño, furia, mata Y... Nada, es que pierdo O sea, me la he liado increíble Con ese... O sea, me la he liado Pero de una manera Bastante cochambrosa, ¿eh? Bastante cochambrosa Me la he liado de increíble, tío Me la he liado espectacular Le damos la enhorabuena Y yo creo otro combate, ¿eh? Me la he liado muy bien Porque no conocía... No conocía esta jugada Que hemos visto No la conocía, chicos Se puede ganar de alguna manera Se puede ganar de alguna manera Con doble protes Se puede ganar ¿Va a hacer señuelo? Con doble protes Lo mismo Me voy a cagar En mi puta calavera Ay, que hace... Que hace protetel No me lo puedo creer De verdad, tío Y los restos ahora Yo creo que no le matan Vale, pues... Escúchame una cosita Truco foral Vamos a matar al Mousehold Somos más rápidos Para que no golpea al Grim Igualmente... Es que he perdido Ya está No puedo ganar Truco floral ¡Vete a tomar por el culo, coño! ¡Madre mía! ¡Que se queda un puto PS! ¡Vete a tomar por el culo! Impresionante, macho Impresionante, macho Y me hace puño de ganaje ahora, eh Y me hace puño de ganaje Bueno, le damos la enhorabuena Le damos la enhorabuena, chicos Me ha metido en 4-0 Espectacular Espectacular Y nos vamos a por otro combate, la verdad Nos vamos a por otro combate Vaya liada, eh Anihilate con el Mousehold Tera Fantasma No lo había visto nunca, tío Le mataba Si no llega a hacer puño de ganaje Me voy a cagar en Sampito Potonga Es más, el tío Lo está jugando súper mal O sea, podrías jugarlo mucho mejor De lo que lo estás jugando, tío Bueno, venga A ver No cuentan estos 10 minutos de vídeo No cuentan estos 10 minutos de vídeo No cuentan, chicos Para que veáis que soy real No voy a borrar el vídeo ni nada No voy a borrar el vídeo Ha sido mi primer combate con este equipo Y la verdad que ha funcionado como una puta mierda Las cosas como son Ha funcionado como una puta mierda Pero, eh Yo confío en este equipo Confío plenamente en este equipo Y yo sé que lo van a hacer bien Yo sé que lo van a hacer bien Si no llega a ser por la jugada del primer turno Se gana Créanme Bueno, he puesto 14.000 Me voy a cagar en la concha de la hora Es que necesito una canción que me... Que me guste Inteligencia artificial, no Sí Inteligencia artificial Esta es la música La música que motiva La música buena La música que dices Venga, va Esta es la música This is the song This is the song Venga, va Con trincante Encontrado Vámonos Esta pun... Keenan Puesto 18.000 A ver Pasamos del puesto 6.000 Al puesto 18.000 ¿Qué me tienes? Silveon Tiene un Silveon Tiene un... Mi auscarada Dragapul y Garchomp Dragapul y Garchomp Dragapul y Garchomp Un Girafarik Girafarik la verdad es que aquí Creo que puede hacer incluso bastante poco Y tiene un Wehabil con sorpresa y tal Wehabil la verdad que es un counter de Anihilate bastante tochete A ver, en verdad no Porque luego con puñetanaje O sea, el Anihilate O sea, el Wehabil no creo que mate Anihilate Eh... ¿Con qué me vas a abrir tú? ¿Me va a abrir Girafarik? ¿Me va a querer... ¿Me va a querer meter Trick Room? Yo creo que no, eh Yo creo que el Girafarik aquí no le ayuda El Wehabil le ayuda Yo creo que va a abrir Wehabil mi auscarada La verdad Para... Bueno, yo voy a hacer Grimm Grimm primero Y a ver ¿Quién lo puede hacer de puta madre? Yo creo que Corbinite lo puede hacer de puta madre aquí La verdad Corbinite lo hace bien Eh... Y luego Yo creo que Volcarona detrás Volcarona Tiene... Cuerpo Llama Estoy mirando por el terremoto, eh Básicamente no por otra cosa Gastron tiene Rayo Hielo, eh Y Gastro Gastro funciona también bastante bien Anihilate no tanto Venga, vamos con ello Vamos con ello Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal funciona Claro, por eso digo El Farigiraf No creo que funcione bien aquí Porque no creo que meta el Trick Room Porque todo su equipo es Extra rápido La verdad Así que no creo que... No sé Bueno Escuchen el tremendo temazo, amigos Tremendo temazo espectacular Wehabil Wehabil y Silveon Vale Wehabil y Silveon Me parece bien Le meto la presión Porque él no sabe que no tengo nada de tipo acero Pero le meto la presión con Silveon Y yo Podría meter Pantella de Luz aquí de primeras A ver, va a hacer sorpresa Va a hacer sorpresa Entonces Me va a dar igual Green me va a dar igual Bueno, yo voy a meter el Pantella de Luz Y... Puede ser un momento para el... Viento a fin, la verdad Venga, viento a fin ¿Va a cambiar a Silveon? No Terafuego Va a hacer Terafuego Silveon Con Teraexplosión Terafuego Silveon Con Teraexplosión Que a ver lo que le quita al Corby Le debería quitar menos de la mitad de la vida Yo creo Con el... Con el... Con el... Con el reflejo Ah, pero mete la sorpresa Claro, es que no tengo Proteth Es que Corby Knight con Proteth aquí Bueno, igualmente Estamos bien, estamos bien Vale, meto el viento a fin Somos más rápidos que Silveon Ya lo sabemos Ah, no Bozarrón Vale, mete Bozarrón Mete el Bozarrón Mete el Bozarrón Para activar el Spray Bucal Que ahora esto sí que mete Ostion Mmm... 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 Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Qué coño hacer aquí A ver, el Wehabil Es que no puedo No puedo hacer Tera aquí, eh No puedo hacer Tera aquí Nada, pájaro osado Y le quitará 40% yo creo Ponerme toda la pantalla de luz Para que el Teraexplosión No me quite demasiado Es que si no El Wehabil luego me revienta Vale, hazte que rápido Y el Wehabil Qué coño tiene Wehabil Algo de tipo hielo ¿Qué va a tener? Bueno, meto el Pajaro Osado Vale Pirueta Alhada A ver lo que quita Pirueta Alhada Vale, quita Quita, quita La verdad Quita bastante De hecho Vale Entra Volcaron aquí Que es más rápido que todo Wehabil es A ver, el Volcaron aquí A ver, Onda Ignea Pega poco al Silvion Pero yo creo que Onda Ignea Más No Zumbido también es poco eficaz Así que da bastante igual Una Danza Aleteo aquí Entraría Yo creo que la Danza Aleteo No entra Esto es Tera Agua Que tampoco renta No, yo voy a hacer esto Voy a hacer esto Vale, Onda Ignea ambos Vale Le activo la Sash, ¿no? ¿No activa Sash? Así Vale, Wehabil tiene Sash Y Cabeza de Hierro Viento Hierro Me baja la velocidad Me baja la velocidad Va a hacer Bozarrón, ¿no? Entiendo Pero bueno, ahora soy más rápido Que el Silvion Sigo siendo más rápido Que el Silvion Coraza Reflejo Uh Vale Vale, me cargo al Wehabil Y ahora Bozarrón Ah no Tera Explosión Lo aguantará No, ¿verdad? No No lo ha aguantado Se ha quedado posiblemente Por poco, ¿eh? Por poco Por poco Vale Se cura un poquito con Resto Lo que pasa es que ahora la velocidad Juega un poco en contra Vale, aquí entra Gastrodón Gastrodón tiene Tierra Viva Bueno, ahora no va a parar O sea, va a hacer Bozarrones Hasta que se le saque un ojo Dragapult Vale, Dragapult Eh Va a ser más rápido Que Volcarone y Gastrodón Bueno, que Gastrodón no sé Pero que Volcarone seguro Me queda un turno de viento, ¿no? Vale, me queda un turno de viento El Bozarrón no sé cuánto quitará Pero quitará en torno a Honestamente creo que poco El Dragapult Es que es poco eficaz Todo, tío Es poco eficaz Todo Aquí tengo que meter un Danzaleteo Y... Tengo que meter un Rayo Hielo Porque el Dracoflecha Es que te revienta, eh Vale Protect Silveon Danzaleteo Vale Pulso Dragón Vale, es especial Rayo Hielo Vale, bien Vale, bien, 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 bien Vale, me curo un poquito Puede reducir la FSP del objetivo Vale, el Silveon ya no se protege El Silveon ya no se protege Y soy más rápido ahora ¿Soy más rápido? No, no soy más rápido Me ha subido el ataque especial y la defensa especial Pero no la velocidad Bueno, la velocidad, claro Me ha subido uno en velocidad Pero soy más lento Igualmente creo que ahora Zumbido al Dragapul Debería matarlo Y... Tierra viva el Silveon Debería matarlo también Vale, mantén el Pulso Dragón Cuidado con el Bozarrón ahora, eh Cuidado porque el Bozarrón puede matar al Volcarona Vale, Dragapul muere ¿Y el Bozarrón antes que el Gastro? Sí, ¿no? Sí, me cago mi puta madre Vale, no quita nada, eh No quita nada Vale, tierra viva Muerto Vale, me queda uno Me queda uno Me queda uno Me queda uno Vale, me recupero con los restos un poquito Un poquito Y a él, ¿qué le queda? Que no le queda mi oscarada Vale, esto es Onda Ignea Hola, hola Mucha suerte Un mes más por aquí Es que va a hacer desarme, yo creo, eh Bueno, me la juego Rayo Hielo Vale Tera Fuego Ahora mismo él cree que tengo Tera Explosión de Fuego Pero no lo tengo, eh Era mejor Zumbido, Trues Bueno, sí, da igual En mutatipo, da igual, da igual Da igual, eh Onda Ignea que lo otro Desarme Míralo Bueno, moría Estaba claro que moría, chicos Estaba claro que moría Estaba claro Rayo Hielo Era Protet, ¿no? Quizás Golpe crítico Congélalo No muere ahora, ¿no? Bueno, Tierra Viva Le debe matar, ¿no? ¿No le mueres? ¡Se muere! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me mata de desarme, tío! ¡No puede ser! ¡Joder! Bueno, ha sido un buen combate La verdad Ha sido un buen combate Ha sido un buen combate Quizá era la Protet Claro, es que digo ¿Va a hacer desarme? ¿O va a hacer el ataque? El ataque tal Ha hecho desarme, tío Es que de desarme mata todo De desarme mata todo, tío La madre que lo parió, tío Era Protet a lo otro Con la Protet hubiese ganado Con la Protet hubiese ganado 100%, la verdad ¡Madre mía! ¡Me voy a puesto 16.000! ¡Bueno! Unos días se gana y otros días se pierde Pero yo voy a jugar otra Hasta que no gane, no me voy, ¿eh? Hasta que no gane, no me voy No me marcho No me marcho Lunes folano Literalmente lunes folano Road to 20.000 ¡Vámonos! Que yo confío en este puto equipo Hacedme caso, coño Confío plenamente en este equipo El que no me ha gustado mucho Ha sido el Corbinite Pache King A ver, Pache King Por favor, ¿eh? Pache King Equipo de lluvia Vámonos Let's go Let's motherfucking go Equipo de lluvia ¡Vamos! Vale, a ver Equipo de lluvia, chicos Con Pelipper El Anihilip Equipo de lluvia A ver, esto va a ser Vuelvo a hacer Corbin, ¿no? El Anihilip Tiene que estar también Más que nada Para el King Gambit Y Gastrodon Por el tema de ¿De qué? Por el tema de qué Porque A ver, Gastrodon Uf A ver, Volcaron A 100% no Bueno, Gastrodon Es que Gastrodon A ver, por el tema de Si me hacen algún ataque Tipo agua Obviamente, ¿no? Algún hidroariete O algo así, pero No sé yo Es que no sé yo Si van a hacer hidroarietes O sea, el Pelipper Va a hacer Vendaval Y Viento Afín Yo creo Al Anihilip Venga, vamos con esto A ver El único que toca Al Corbinate Es el 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 Toxtricity Pero vamos Pero vamos Vamos a ver qué tal 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 funciona La vaina Pelipper y Sableye Vale, me va a querer Meter Mofa Me va a querer Meter Mofa Vale, está la lluvia Chicos Yo voy a hacer Bueno, voy a hacer Le Mofo primero Para que evite Hacer Viento Afín Venga, Le Mofo Que yo creo que me va a Mofar A mí Entonces voy a hacer Cabeza de Hierro Ah, no Hace sorpresa Ah, hijo de la gran puta Es verdad Es verdad Que hace sorpresa Vale, bueno Mete el Viento Afín Y ahora va a cambiar A Dreadnought Cabeza de Hierro Vale, ahora el Sableye Creo que va a atacar Al Corviknight Y va a hacerle Fuego Fatuo Es que si hace Fuego Fatuo A mí me jode Y no puedo Mofarle Porque es Siniestro Pues tengo que cambiar A Gastrodon Tengo que cambiar A Gastrodon Y intentar El choque anímico Vale, Gastrodon Fuego Fatuo Vale Bien Se ha quemado Vendaval Ostión, eh Ostión de Vendaval Choque anímico Vale, perfecto Bien Vale, buen turno Buen turno Buen turno Pero Aún Aún no estamos bien Aún no estamos bien Vale Vale, pero ahora puedo jugar con Ahora puedo meter reflejo ¿Sabes? Y el Pelipper solo va a hacer Eso Eh Uff Vale Puedo hacer O pantalla de luz Choque anímico Es eficaz A ver Lo que no se va a esperar Es que haga Terafuego, ¿no? Y voy a hacer Terafuego Por supuesto Esto es pantalla de luz Terafuego Aquí Terafuego Y Y a ver Yo creo que va a hacer Patada Tropical Posiblemente Pero es posible que haga Patada Tropical Pero al Grifnal Pero bueno Yo meto el pantalla de luz Y me olvido del Pelipper Y ahora Y que entre nuevo Bueno, es que no puede Debería matar al Pelipper Antes de sacar al Anihilip Si el Pelipper muere El Anihilip Se hace el combate entero Yo creo ya Pero es que al Pelipper ¿Cómo cojones le mato, tío? Con shock anímico No Porque le quita muy poco Vale Hace ida y vuelta Ida y vuelta Ya que me sacas, tú ¿A quién coño Me quieres sacar ahora? Dreadnau Vendaval Rayo lleno Vale Ahora este hijo de la gran puta Con avalanchas Hace pupa, eh Vale Vale Voy a sacar a Anihilip Sacamos a Anihilip Meto reflejo Para que la avalancha No quite tanto Ceraplanta, quizá Ceraplanta Ceravolador Vendaval Para matar al Grimmsnarl Aunque haya Reflejo especial Es que este Este Pelipper A mí me jode Me jode mucho Me está jodiendo mucho Bueno, meto reflejo Avalancha ¿A quién lo falla? Vale, Grimmsn Vale, ahí me quita poco Pero ya el Puño Furia Va quitando ¿Sabes lo que te voy a decir? ¿Y Vendaval a quién? Vale, al Grimmsn La aguanta Vale, deja de soplar Ok, 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 ok Puedo mofarlo Para que evite meter vientos afines ¿Cuántos turnos quedan de lluvia? Un turnito de lluvia Lo va a quitar, ¿no? El Pelipper Creo Que se va ¿Y quién tenía detrás? Alzarina Vale, esto va a ser Puño Furia igualmente Puño Furia Bien Sabía que lo quitaba, ¿eh? ¿Cómo sabía que lo quitaba, chicos? Estaba clarísimo Igualmente El Grimmsn No va a golpear, ¿eh? Por la avalancha Por favor Pido Por favor, Jesucristo No flinches No flinches No flinches No flinches No flinches ¡Venga ya! ¡Me cago en Dios! Joder, qué mala suerte Me cago en la madre Que me parío, coño Puño Furia, tío A ver A ver la hostia Que da el El Sarina El Sarina tendrá desarme, ¿no? Va a tener desarme Va a tener desarme Yo creo Cara Antonia Vale, lo aguanto Me baja el ataque No, me lo sube Porque tengo competitivo Y muere Vale, Sarina One shot Vale, Sarina One shot Bien Cabeza de hierro Bueno, poco a poco Vale, saca Dreadnau La cosa es Anikilip es más rápido Que el pibe este ¿No? Sí, yo creo que sí Vale Voy a cambiar a Gastrodon Por si acaso Hace el ataque tipo fuego Y yo Debo de hacer Puño drenaje ¿Ha hecho Tera? ¿Ha hecho Tera él, chicos? ¿Ha hecho Tera? Sí Pues aquí va Puño drenaje Sacamos al Corbinite Entra Gastro Cascada ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor Si este era volador El Pelipper Si era gilipollas ¡Vamos! Ahí está, coño Ahí está Cómo sabía Que iba a meter a la cascada Venga, chaval GG, coño Sacadón de turno, tú ¡Ojo! ¿Qué hace Hidrobomba Al otro también? Venga ¿Cómo aguanta, eh? ¿Cómo aguanta El Anihilate Con los reflejos, tío? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo lo que aguanta, macho! ¡Qué escándalo lo que aguanta, tú! Puño furia Ya muere, obviamente Muere No lo aguanta Ni de coño ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, 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 bien! Y no quería llevar al Gastro Pues me ha hecho todo, eh El Gastro me lo ha hecho todo, tío El Gastro me lo ha hecho todo ¡Vale! ¡Bueno, venga! ¡Una ganada, chicos! Vamos a echar Otra más en este mismo vídeo Para que me vaya 2 a 1 Esto es como Todo o nada O 1, 3 O 2, 2 Ahí estamos, chicos Ahí estamos ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! Vivimos un poquito de agua Un poquititititito de agua Y venga Se le he puesto 15.000 ahora, ¿no? Seguro 14.200 Bueno, venga Un mes para los 30 Zola Vamos a... Me pongo alto mando Que es que la música del alto mando La verdad que es la puta polla Buscamos contrincantes, amigos Aitor, muchas gracias OmegaLol, muchas gracias Ivanchu, muchas gracias Gerigapro, muchas gracias AntonioF18, muchas gracias Itzmarti, muchas gracias por el Prime Bienvenidos a todos a la familia De los folanos Vamos a por otra En 92 Victorias, 86 derrotas Kiwafatas Kiwafatas Puesto 18.000 Y tiene un equipo de... Hostia, vaya equipito, ¿no? Rockraft, Tyranitar Anihilate Con sacrificio Que eso puede ser complicado Se me puede complicar Y tal Vale Vale, pues Honestamente Veo claro Veo claro Un Grimmsnarl O sea, lo veo claro Y mi Auskarada También lo veo Interesante Las gafas protectoras Evitan también Los fuegos fatuos Chat Pregunta seria ¿Sí? Ah, yo pensaba que no, eh Os lo juro que pensaba que no Vale, a ver Mi Auskarada Sí, porque luego Sí, mi Auskarada Yo creo que lo puedo hacer Bastante bien aquí Gastro Que yo creo que Gastro También lo hace muy bien Y por supuesto Creo que Anihilip También lo puedo hacer De puta madre Vamos para allá Vamos a ver qué tal La verdad que Gastro Entra muy bien, eh Gastro entra muy bien Me está gustando mucho Gastrodon, tío Y eso que no tiene Agualogosa, tío Tiene Rayo Hielo Para evitar los... Bueno, es que Rayo Lo pega mucho Tiene mucho ataque especial Este Pokémon, eh Bastante ataque especial Pensaba que tenía menos ¡Venga, va! A ver qué me sacas Vale, Licanroquindiddy Licanroquindiddy Los dos Sainis Muy bien Licanroquindiddy Es algo que... Puede estar bien Puede estar bien Puede estar bien La verdad Puede estar bien Me gusta Vale, que se ha aumentado Se ha aumentado la defensa especial, ¿no? Sí, pero no te voy a golpear Por lo especial Así que me da igual Puedo hacer o desarme O el truco floral Yo creo que voy a hacer El truco floral igualmente Vamos a hacer reflejo Y voy a hacer truco floral Porque estoy convencido De que el Licanroquid Es posible que haga A bocajarro Así que venga O a lo mejor Mete la protet, eh Cambio en Diddy Y saca al Al Títar, ¿no? Sí Vale, saca al Títar Cuidado porque el Títar Puede tener Tera Tera raro Un Tera volador raro Tera polla Chorro arena Puedo fallar ataques Cuidado Ahora es más rápido Bueno, yo meto reflejo Porque soy bromista Jaja Hago muchos chistes Y a bocajarro Es más rápido No me mata Porque Jesucristo Lo ha querido, la verdad Le bajo la defensa Y ahora yo sí le mato A no ser que falle Por la tormenta arena Que espero que no lo falle No me lo puedo creer En serio Ah, vale Ah, vale, joder Vale, truco floral Y muere, ¿no? Bueno, tiene Sash Tiene Sash Tiene Sash Ok Fijaos el daño Que ha hecho El putísimo abocajarro De la puta polla, eh Vale Ahora es posible Que vaya a hacer avalancha Mi Oscarada muere Muere de avalancha Ahora mismo Mi Oscarada Pero yo ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué tengo detrás Que pueda Tal Bueno, Anihilate Lo hace muy bien ahora Dejo morir a mi Oscarada Para que Anihilate Tal ¿O qué coño hago? No puedo mofarle Vale, voy a hacer choque anímico Y tengo Protect Sí, puede ser la Puede ser la Play Puede ser la Play Vale, Tera Volador O Tera Fuego ¿Qué coño va a hacer? Tera Volador Ahí está Vale, ahí está el Tera Volador El Tera Volador A mí me puede joder bastante El Tera Volador Bueno, me protejo Pero muero O sea, en verdad muero En verdad soy retrasado Porque iba a morir igualmente Hostia, me mete el esfuerzo Qué hijo de una puta Oh, lo Tiene esfuerzo Qué cabrón Ok Ok Ok, 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 ok La verdad Es que Me acaba de joder La puta vida ¿Cómo gano yo esto? Ya no puedo ganar ¿No? Creo que no puedo Ganar Esfuerzo del gastro Tío Es que Es que me voy a cagar En Jesucristo Tío Va a hacer avalancha Y me revienta Ah, que tiene Tera Explosión Volador encima Hostia puta Gua, quita una barbaridad ¿Eh? Rayo hielo Dios santo Chaval Es chaleco Asalto Encima El pibe Es chaleco Asalto Mira lo que aguanta Papá Mira lo que aguanta Ahora Papá Vale Entra Indidi No puedo hacer Rage Fist No puedo hacer Recover Es que la Recover da igual Creo que he perdido ¿No? Puño de hernaje Para curarme algo Por si acaso Tera Explosión No me mata A ver vamos Ahora me mata Nada, nada He perdido He perdido GG Tera Explosión Si le llega a hacer crítico A lo mejor la aguanto Pero Ahora no No way No way Espacio raro Vale Se queda A mitad de vida El Indidi También le resta Un poquito Tierra viva Al Indidi Pero es que Da igual O sea es que Vale Quita el Titar Y saca arma Rauge Tierra viva Vale Y psíquico Imposible Imposible ganar Es absolutamente Imposible ganar Tengo que hacer Tera Fuego Porque va a hacer Tera Bueno no va a hacer Tera Planta Es verdad Bueno yo hago Tera Fuego Va Si es que da igual No se que estoy haciendo Tios O sea El Nicanrop Me ha reventado Por todos lados O sea Literalmente Por todos lados O sea Haciendo esfuerzo Me ha follado Tio Sin tener prote Me mete el señuelo Me da igual Me recupero Ahí está Ahí está Y basta fuerza Que Lo aguanto Pero bueno Vale 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 He perdido No puedo hacer nada No puedo hacer nada Creo Va a hacer señuelo Va a hacer señuelo Va a estar fuerza ¿No? Nada Psíquico Ya está Ya está No puedo hacer nada Golpe Golpe crítico Vete a tu casa Bueno pues La verdad Que jornada De Pokémon Bastante F en el sud Jornada De Pokémon Mala 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 Me cago En la madre Que me parió Pero yo sé Que este equipo Va bien Tío O sea Yo honestamente Sé que este equipo Va bien Va bien Coño Va bien Hostia Yo lo sé Joder Yo lo sé Pues me voy tilteado Me voy tilteado De este vídeo Me voy muy tilteado De este vídeo Me cago en la cona Todos los días No son fiesta Amigos Hoy Se llora No son fiesta